...oratorio. Básicamente lo que ha estado es mucho tiempo en la Liga de Desarrollo. Harris. El manotazo de parte de Morris. Clippers en ofensiva. ¿De quién fue la falta? Morris. Estuvo cerca de caminar Harrell. Con nueve. Los favoritos para estar luchando por el campeonato. Esa ha sido la tónica de la noche. Allí no logró la canasta Matisse Pabell. Lennard a distancia se lo pierde. Kawhi. Jackson para Morris. Morris Tripp. El cambio en los 76ers, coach, es que Tyball comienza esta segunda mitad junto a Maita de la Liga. Cuarta personal, Patrick Beverley. Kortmas. Iba por el lado débil. Scott, pero se fue con las manos vacías. La falta personal. A Disneyland. usta.